Cuando para mí todo estaba perdido, me vino un ángel en mi camino y todo lo legal es legal. Buenas tardes. Primero que todo le doy gracias a Dios por estar aquí con mi esposa. Después de siete años de haber sido deportada, nunca pensé para mí tenerla una vez más aquí al lado mío. Yo me casé con ella en el 2006, me la deportaron en el 2011, la pedí en el 2012, me enfermé de cáncer en el 2012. Entonces cuando la pedí a Honduras me la negaron por cinco años. Entonces nunca perdí la esperanza. Siempre estuve luchando con la vida, con todos los obstáculos difíciles de la vida. Y vine a donde el abogado Eduardo Soto. Cuando llegué a la entrevista con él, él me tomó mi caso porque le traje los documentos del hospital. Y le doy muchas gracias a él porque mi situación económica era bien difícil. Pero él me ayudó, me dijo yo te voy a llevar el caso. Y te voy a ayudar porque eres bueno y tienes problemas. Entonces él me llevó el caso con todos los honorarios gratis. Gracias a Dios le doy y gracias a él porque es muy especial. Entonces desde ese día para acá me transfirieron con Pilar, la abogada que tiene él, más otro abogado Anthony. Y me llevaron el caso, reabrí el caso en el 2000. ¿Qué día fue, Derricka? ¿Aprobado fue este año, en febrero? No, reabrí el caso en el 2000. En este año. 16. Ajá, en el 2016 reabrí el caso. Y me pagó los perdones, me llevó el caso de migración, todo gracias a Dios. Y en este año, en el 2006, la traje allá con la residencia. Gracias a Dios. En 2018. 2018, gracias a Dios, la pude traer y aquí la tengo conmigo. En la vida no hay nada imposible. Solo Dios sabe cuando las cosas buenas caen en nuestro destino. Y le estoy dando muchas gracias a Dios y a todo el bufete de abogados. Muy agradecido con todos. Bueno, yo muy alegre de estar acá nuevamente con mi esposo. Y le doy gracias al abogado Soto, ya que por él se nos cumplió este, esta meta de estar juntos nuevamente. Ya el 6 de febrero de este año, yo pude ingresar ya legalmente con mi residencia. Y ya, ahora aquí juntos y felices. Gracias por todo. Una vez más, muchas gracias. Y nunca pierdan las esperanzas, que para Dios no hay nada imposible. Yo luché con mi enfermedad y luché con una deportación de 7 años. Desde el 25 de abril del 2011 hasta el 6 de febrero del 2018. Casi 7 años. Por 3 meses no los cumplí. Y aquí estoy con ella. Para Dios no hay nada imposible. Luchen y pónganse en las manos de un buen abogado y la fe nunca la pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!